y qué pasó banda que otra vez casa me encuentro aquí en el arm farm con canes de toby por siéntate toby qué pasó pues aquí estamos en otro capítulo más en el pasado pues fui primero en morir pues espero que ya no siga muriendo este pues como recordarán ya habíamos llegado dentro de la botellita o el cristal aquí de la granja de hormigas y pues no hemos bajado para nada no hemos hecho nada nos quedamos exactamente donde nos quedamos no han crecido ni siquiera los melones si se dan cuenta y pues creo que es todo lo que hemos hecho nada el toby está este mate y mate bichitos te dejo la madera qué pedo vamos a hacer más semillas a qué huevos yo los mato y tú me robas mi experiencia no mames qué pedo también salen de la arena eso cierra o sierra vamos a poner aquí más semillas de melón ah bueno aquí pusimos trigo todavía me estoy muriendo el hambre sí yo ya puse la comida según pero qué te puedo decir no crece yo digo que hay algo dentro de este árbol el grandotote pues trabate hasta romperlo deja matar el cerdo de hasta allá ah no pero para qué los mato mejor los reproducimos sí tráetelo para acá y que como el cerdo el cerdo ojalá loco trigo no o si y no tenemos trigo ahorita que tengamos trigo ya se salió de ahí pues ahí déjalo ahí déjalo no más no más no mira ya va para allá solito ahí está ya tenemos un puente acá bien profesional oye y si hacemos otra casa allá arriba de este árbol pues estaría pero no más tenemos que salir por eso no te he hecho los retos ¿verdad? ¿eh? ahorita que estoy viendo bien no hay retos o sí pues quién sabe no checamos yo ahorita lo que estoy haciendo es este recolectar ah mira acá hay más calabazas estoy recolectando las cosas ven acá está el tocadiscos ahí está el huevo diablos está muy grande esto güey mira hay un chingo de calabazas y yo ni en cuenta ¿para qué nos pueden servir las calabazas? la calabaza para los endermans nada más entonces deja algo más semillas que nos quita nada ah pero si nos dan un chingo venga pues yo ya planteé un chingo güey de cosas pues ya está todo lleno nada más hace falta crecer güey ¿dónde andas? acá viéndose hay algo ¿dónde andas güey neta? acá abajo en en uno no no tengo acá estoy ya creció el ano en la caña hay que poner los animales porque si no va a valer feeling no creces en estas cosas yo tengo palas ¿tienes palas? si pero la mía rompe rompe cristales es pieza normal mierda es que ve rompe no le pegue no le pegue no le pegue nada tierra y el cerdo necesitamos reproducirlo con otro cerdo y allá está esos dos cerdos no hay que tocarlos para nada güey ah mira acá hay un túnel a huevo a ver yo encontré a iron yo encontré a iron ¿qué mames? a la verga no yo no estoy viendo la misma salida voy por ti mira acá hay oro acá hay oro uy 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 no mames y no avisas y acá hay iron güey ¿por qué no lo rompes? ah güey es que estoy inspeccionando que hay veo que ya no traigo pitos pero traigo madera aquí yo le doy la vuelta güey a ver qué pedo a ver si bajamos por aquí hay creepers y todo esto si es de este lado ah necesitamos antorchas güey también acá hay acá hay más oro sí oro tres picos tú de piedra no no güey aquí bueno ya hizo se voy aquí uy creeper mira creeper se ve chido ajá se ve más no se ve tan feo como en la anterior acá ya iron acá hay un chingo de cosas bueno yo traigo como un 6 de iron que hay oro recta qué chingo de oro hay que bajar no si allá en medio de esa mamá yo digo que es igual ¿dónde estás güey? también vamos acá hay el carbón güey ¿a dónde estás? ¿a dónde estás? a ver no me acostumbro todavía al texture pack pero me gustó me gustó está medio confuso o pues si pero se ve bien a mí me gusta está chido está chido nada nos falta el de Skyrim dicen que está cheat dome ok iron este lado vamos a llevarnos toda la huya como siempre he dicho la huya o carbón es lo que nos sirve ahí está ya la calderita para regresar ahí ya la hiciste no han crecido esas cosas ¿verdad? no todavía no hay que aparear a los cochinillos güey pero es que no no crece tampoco el trigo güey ¿qué otra cosa podemos hacer para hacer el comida? pues con la sandía aguantamos pero no crecen ah pues ¿cuántas sandías hay? hay como ya unas 15 ah no 12 bueno pero pues vamos bien yo digo que vamos bien ¿dónde está la sandía? ahí están ya plantadas ¿sacas todas las llamas? ¿dónde está? acá abajo en la mina estoy sacando el aire en la huya a la sandía ahí no van a crecer sí güey no tienes que dejar un espacio pues el espacio es para atrás no pero también tienes que ponerle el de ese mira no va a crecer ah sí es cierto oh mira está chido el cuadro voy a ir de este lado más carbón yo estoy llevando todo el carbón yo estoy llevando todo el carbón güey cierto porque siento que me va a morir de nuevo por qué te vas a morir ya nada más me quedan dos yo nada voy a poner las cosas aquí las que recubrí ah voy a poner a tomar el aire el aire madera de arroz camón corral y ahora no sé dónde estoy pero me estoy llevando toda la huya ok 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 ya aquí ya no hay nada así que vámonos voy a cortar el arbolote este güey ¿dónde? voy a cortar el árbol el árbol ese va 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 no cae ni una foca en la cama verga si está grande no mames el cerdo se bajó güey ah pinche cerdo güey está allá abajo cuando salga el trigo hay que subirlo güey y encerrarlos no mames no mames no mames creeper güey 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 está siguiendo un creeper cabrón chúbete sí chúbete pinche creeper cabrón no mames ya tiene madera esto escucha bueno ya hay cañas dejámoslas chingo para qué no sirve no sé pero bueno ya cae una macañita la voy a presionar la voy a presionar la voy a presionar ah ya crecieron no yo le puse el bombi pone raíz de ese pone otras mamadas aquí al lado güey ¿dónde? aquí así derecho aquí pone ándale ahí pone otro aquí a ese otro ándale ahí ahí está ahí ahí está ahí la mames ok yo conseguí un buen deguya güey ¿eh? a Andorcha no para ir poniendo para que no faune ¿tienes madera güey? no sí sí tengo ¿tienes madera ahí güey? ¿tienes madera ahí güey? hace bueno los tablones ya de dul ah son palos ah son palos sí cierto no mames ahí verguero de pollos ahí güey no hemos hecho ni nuestra cama güey no la 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 me disparan güey me disparan güey ay ay por el de puto vengase 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 su chica laca se ve chida si mon güey se ve como va maldita si jeje a ver vamos a poner antorchitas ok tengo dos antorchas que le habrá pasado a alguien que le habrá pasado a alguien ah tú también quieres una pelea pinche araña culera vamos a matar si se escucha tú chica chica jeje a ver aquí vamos a poner estas bueno pues yo ya ilumine todo este pedo güey si estás abajo no estoy arriba güey ah mira dejaste dos manzanas necesitas mucha comida si güey me faltan nada más tengo tres chuletas pues ven espérame ay pues yo nada más tengo dos manzanas güey si no por qué tienes tres chuletas mataste al cerdo no no me quedan tres chuletas de esas de comida para morirme ah dónde estás güey cuatro seis ocho dos cuatro seis ocho dos estoy acá arriba güey exactamente dónde arriba del arbolote donde está el arbolote chinga dónde güey arriba de ti güey ah toma hay hay tibetis hay boca toma un poquito espera tuve nuestra casa aquí arriba no si güey yo ya ilumine como se ve ah ah güey ya se ve mejor güey deja iluminar la cueva güey no que se vea todo oscuro güey ta 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 vamos a la cueva a iluminar 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 a ver si no me encuentro este pendejo aquí está el otro cerdo güey aquí está el otro cerdo güey una calerilla ya estamos iluminando banda ya hacía falta una iluminación que se vea más mejor y vea mejor más mejor tú jeje no seguimos aquí ya no hay nada ah si iron todavía no salimos de la maldita granja pero ya mero banda ya mero ah de veras que hay que salir aquí de seguro los rutas están allá afuera güey si pues están casi siempre los tocadiscos no pero entonces de veras entonces porque lo pusimos en normal nos vamos a estar muriendo de hambre allá afuera y allá afuera no vamos a poder conseguir de comer ah yo digo que si güey seguro? mira acá hay una glowstone güey pero todavía no la voy a quitar para que nos sirve la huya? aparte de las cantor no más para eso para quemar cosas pero pues ahí tenemos la madera no? y que la madera también te hace carbón a ver donde sale esto es para aquí y vamos a ver que hay aquí y quiero decir que hay algo donde estas? también estas la mina allá? no estoy acá abajo no yo ya llegué a donde habías llegado antes ah güey güey vengo de otra mina güey chingas ah la roña hay un chingo de ah yo ya llegué a la parte de hasta abajo güey me va a morir güey traigo toda esta mamada ah yo tengo tus sandías ah tus sandías, tus manzanas chingas 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 yo ya llegué a la parte de hasta abajo güey ya? ya ah ya te diga te yo no trae otro otra entrada de otra mina güey y hay un chingo de aire si, de hecho si güey también ya agarro un chingo de huya hay oro oro no mames, es un gripe a huevo de frío el oro hay más acá arriba hay un chingo de cosas tengo otro de redstone no mames ve por esas cosas güey ah vale man si agarraste las cosas? no mames, yo no estoy ahí ah encontré un spam güey 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 güey, ve por las cosas son un chingo de madres y hay un chingo de de iron a ver deja ver no puedo ni correr güey aguanta deja regreso por mi salud ah mira agarré un huevo bueno pues ahorita vamos a agarrar estas cosas y ahí le vamos a dejar pero pfff la madre donde te moriste güey? en la otra mina? en la mina la de hasta abajo ya tírate al precipicio ya me estoy muriendo güey no ya me voy a morir güey no mames si llego, si llego deja las cosas, deja las cosas ahí no mames, si llego, si llego, si llego, si llego, si llego uy donde están las cosas mayores ah, donde están las cosas acastan yo agarré al sientro al... al aldeanos aunque ya agarré todo adid ¿Hace todo? Si Oh mira que eso que es Ah graba Pero yo ya tengo medio corazón wey Ya encontré la salida wey ¿Ya? Bueno si De hecho hay cofres y todo Encontré un diamante Pero hasta aquí le voy a dejar al capitulo Ah ok ok Ondas deja voy contigo para Arriba Bueno bueno pues ya vieron que encontramos la maldita despedida de este lado Despedida eh salida Ja 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 Ya ya vieron hasta abajo Aquí esta la salida Mierdas no se como subir a ver voy hasta arriba a ver No pues para que le doy toda la vuelta mejor hago la escalera No me voy a tardar un tiempo Vamos rápido con Tobi Y pues regresamos ya A acabar con esto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah mira Órale Voy para allá wey voy para allá Voy para allá Voy iluminando todavía Vamos a ver Vamos a ver un chingo de iron wey pues que Que nos van a dar o que Pues te digo no leí retos wey ¿O será que nada más estuviéramos aquí a encontrar la salida e irnos para allá? Pues ahorita Ahorita pues Ahorita pues Ahorita checamos no? Ya encontré diamante wey Ah mira ya encontré otra salida Ah creo que aquí ya estuviste tú Si Ah no sé donde estoy wey No mames No mames Ay wey regresé al mismo punto de hace rato Si pues nos hemos guardado No De regresar al donde te dije que encontré la salida Le di la vuelta a la mina Jaja Ahí estaba haciendo una Una escalerilla Vamos a cobrarnos una carne de zombie No sé si llegaste a donde está la redstone Fíjate allá arriba hay un cuadrito arriba Hay tres cubos de redstone Ah mira agarré tus cosas Ah pues yo ahí sube Ahí pon dos y súbete ahí No tenías mucho verdad? No no Me dejé todo en el inventario Porque ya me iba a morir Ah pues ya Ya encontré el pedo ¿Dónde estás? Por acá No es donde estás? ¿Tú ya regresas ahí? Si Vente wey súbete No tengo nada como subir ¿Dónde vas a ver? ¿Dónde vas a ver? Acá wey No Regresa a la redstone ¿Regresa a la redstone? Ajá No mames hay un putero de iron wey 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 Es por acá no? Por acá no? Si todo derecho Hay un chingo de cosas wey No por aquí no Chinga Mira acá Ah si súbete Y como no tengo piedras ni nada Pues ahí hay unas caras wey Pues ahí hay unas caras wey Luego No sé tú qué pedo que haces acá Sente para acá Pon dos putas piedras acá wey No mames ¿Dónde wey? Acá wey No mames pero si yo llegué por aquí hace rato Aquí pon dos piedras Pon dos piedras aquí wey ¿Rompe ahí no traes pico? ¿Pero dónde? ¿Para dónde? ¿Para subir? Allá Sí, allá Allá salimos ¿Rompe ahí? Acá también Está No mames que pedo con esto Yo digo chay que pedo que este va Ahí traía Ay no mames Pues bueno que cuando ahora sí nos saltamos de ¿Estamos grabando? Sí Sigo grabando aquí Pues ya saben Espero les haya gustado el capítulo de hoy Ya encontramos la salida así que Vamos a ver qué pedo en el siguiente capítulo ¿Toby? ¿Algo? ¿Nada? Espero que les haya gustado el capítulo y yo hice la escalera eh No voy a decir que No voy a decir que Hicimos trampa y yo hice la escalera esa Pues bueno ya vieron que estamos dejando pelón aquí No tenemos comida Tómate tú Una manzana Ah ya Pues bueno Cuídense banda y que tengan un bonito día Gracias por ver el capítulo y dejen un like Jajaja Cámara Jajaja